¿Cómo va a estar en un lugar tan político como Cuba? ¿Están viendo la primera vez que tengan a Iriana Ross Leite? Oh my God, 10 balones. La primera vez que lo ponen en la televisión cubana. La causa de la libertad de la democracia en Cuba no está en la causa de la libertad. Se nos dice que esa política de presidente de Uribe no está en el país. La política de la democracia es tratar de liberar a Europa el comunismo. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción, ayudar a los piratas. A decir que no está en nuestras manos el calendario, en términos de cuándo se triunfa, pero no se rinde uno. Porque dura, porque toma tiempo la lucha. Pero bueno, mira, yo no tengo duda, por ejemplo, de que alguno dentro de la administración de Obama le hayan dicho, por ejemplo, al cantante de Obama, si vean ya, naturalmente, en su intensidad.